mis patitos hermosos y suculentos están bienvenidos a un nuevo sexy y suculento video y el día de hoy chicos como pueden ver tenemos una caja una caja suculenta y misterio estaba abierta de abajo y como pueden ver nuestros amigos de Zenpop Japan nos acaban de mandar esta caja muy suculenta y quieren ver lo que trae adentro amigos quieren ver lo que trae adentro un like y la abrimos vamos amigos denle un like y la abrimos rápido rápido quiero ver ese like para que la podamos abrir listo comenzamos así que vamos a abrirlo chicos y no puede ser amigos es que ustedes saben que yo amo el ramen y mis amigos Zenpop Japan nos acaban de mandar una caja llena de ramens miren amigos miren esto miren esto pero a ver los voy a probar pero no se los voy a dar a nadie ustedes no los van a probar son mios porque me ven así miren chicos en Zenpop Japan pueden encontrar todas estas cajitas vean por ejemplo aquí está la caja de ramen que es la que vamos a probar en estos momentos aquí también tienen una cajita de dulces también tienen una cajita de dulces y ramen y también tienen una cajita de papelería muy kawaii que les gustará así que ya saben chicos si quieren visitar en la descripción les dejo la página de esta hermosa caja a ver vamos a sacar uno por uno y vamos a ver que es lo que trae y a continuación con estas cositas suculentas vamos a calentar el agüita y pues nos vamos a preparar y tengo mucha hambre muero de hambre chicos quédense porque al final les voy a decir como ustedes se pueden ganar una de estas cajitas para que también prueben estos suculentos ramen así que pues nada vamos a sacar uno por uno y vamos a ver de que son a ver este es de fideos este es de fideos traducción nos informa a ver que es un a ver este es como de cochino porque trae un cochino ok y de que crees que es este es de carita feliz porque trae una carita feliz yo creo que este es como de panza o algo así de panza de mondongo miren este es de bolsa porque trae una bolsa de hecho si se ve no o sea vean o es un vegetal no sé yo siento que se ve como yo creo que es como mondongo vean este vean este trae hello kitty está genial y como pueden ver chicos aquí tenemos ya los ramen afuera vamos a ir probando uno por uno y les voy a ir diciendo pues de que es por si ustedes también quieren pedir su cajita y quieren probarlos tengo mucha hambre y de verdad que se ven deliciosos todos ya ya me los quiero comer todos amigos me los quiero comer ay 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 entonces por cual empezamos oigan cual abrimos primero no sé no sé tengo muchos nervios vamos a calentar agua para empezar a probarlos y yo digo que primero probemos este no sé por qué me llama mucho la atención de que será amigos es que pues yo no sé mucho japonés verdad entonces pues no le entiendo pero pues vamos a abrirla y a ver me dijo Dani que se abre que de aquí tengo que jalarle ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está si se puede Dani vámonos a ver vamos a abrirla chicos para ver que tiene oh bien esto pero que es esto vean 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 trae aquí el polvito que es obviamente el condimento y trae esto que es esto una gallita no sé amigos y aquí están los videos como pueden ver y bueno los complementos vamos a proceder a hacerla y vamos a ver a qué sabe y listo chicos la ramen está lista miren esto miren esto se ve deliciosa ya me la quiero comer amigos así que vamos a probarla vamos a probar primero lo que traía en la parte de arriba me gustó sabe rico esto que traía no sé qué sé exactamente pero me gustó la parte de arriba sabe rico ahora vamos a probar los videos y yo sé que los videos sabrán deliciosos ya está cayendo todo esperen esperen debimos haber comprado unos palillos verdad Andy vamos a probarlo y vamos a ver qué tan rico está está muy rico ok vamos a probar esto amarillito que también trae y vamos a ver qué es creo que esto sí es huevo sí esto tiene como sabe un poco de huevo tiene la consistencia de huevo pero no sé no sé si voy a pero sabe muy rica amigos sabe como como si tuviera base base miso a eso como si tuviera base miso creo yo no sé pero está muy muy rico voy a enrollarla porque si no voy a salpicar todo qué delicioso vamos a probar el caldito no sé me gustó muchísimo esta sopa no sé exactamente qué decirles pero mi equipo me va a ayudar a decirles a qué sabe porque yo sé que ellos reconocen mejor el favor la siguiente ramen que vamos a probar es esta de Tom y Jerry miren amigos aquí está no sé si ustedes reconocen estos personajes pero bueno es una caricatura muy famosa y vamos a probarla miren cómo se ve se ve deliciosa y se me hace agua a la boca amigos ya tengo abre miren estas son como una especie de florecitas que trae así que no sé exactamente que sea vamos a probarla listo chicos pues vamos a probar esta ramen que también se ve deliciosa y si trae florecitas miren aquí tiene una esperen vamos a probarla a ver entre esta y la anterior me está gustando más esta no sé por qué pero me gusta más esta el sabor me parece un poco más intenso y por eso me gustó mucho a ver quiero probar más amigos quiero probar más amo hacer estos videos de verdad porque estoy comiendo mucha ramen chicos esta ramen está muy rica como pueden ver miren aquí tiene las florecitas ya vieron aquí están las florecitas rosadas están muy bonitas y bueno tienen un sabor muy rico también la ramen y todo lo que trae el sabor es un poco fuerte y creo que por eso me gustó miren chicos la ramen también trae res aquí pueden verlo la siguiente ramen que vamos a probar es esta chicos exactamente no sé de qué es la otra más o menos había creado atrás porque bueno se veía un poco pero esta no sé parece como pizza pero no sé a qué sepa vamos a probarla miren así está así está la imagen aquí está todo vamos a ver a qué sabe chicos tengo muchas ganas de probarla vamos a abrirla y vamos a ver qué es lo que trae aquí vamos a ver ok miren lo primero que se puede ver es obviamente el condimento es líquido es líquido el condimento acá tiene otro condimento pero este es como polvito y bueno aquí tiene las especias que le dan un toque y le dan sabor obviamente y aquí están los fideos amigos así que vamos a prepararla y listo ya vamos a probarla el olor de la ramen es un poco fuerte la verdad pero aquí miren vean cómo quedó lista vean aquí se ve cómo está preparada vamos a probarla y en este momento les diré a qué sabe tengo muchos nervios chicos tengo muchos nervios vamos a probarla no sé exactamente cuál es el sabor y no lo siento tan fuerte yo creo que tengo que probar el caldito para saber a qué sabe exactamente o para poner un poco más el sabor vamos a probar el caldito tiene un ligero toque picante la verdad yo creo que si me la acabara yo toda completa si terminaría enchilada porque si yo creo que si si se llama algo voy a volver a probarla sabe rica también sabe un poco a ajo creo yo no lo sé chicos pero está deliciosa miren chicos así es como se ve esta sopa como les dije pica un poquito y también tiene un ligero sabor a ajo que me imagino yo el ajo es lo que también hace que pique un poco más no lo sé pero bueno está muy rica está muy rica la siguiente ramen que vamos a probar es esta y miren esta es un poquito más clara la verdad es que esta siento yo que el sabor no es tan fuerte no lo sé chicos vamos a probar como pueden ver trae ajoncoli trae algunas verduritas verdes y esto no sé si es tomate o qué es no creo que sea tomate no tengo idea amigos la vamos a hacer y pues hoy conoceremos su sabor estos son los condimentos que trae la sopa miren chicos trae unas cositas negras pero no sé qué sean no sé qué sean a ver a ti le va a echar el agüita a ti vamos a esperar 5 minutos a que se haga vamos a probar ahora esta ramen huele un poco a pescado pero no no podría asegurarlo al 100 primero tengo que probarla tiene un sabor muy rico chicos me gustó mucho me gustó bastante el sabor es demasiado suave y no sé yo creo que es de mis favoritas del día de hoy así que comeré más chicos me encantó esta sopa me gustó bastante hasta ahorita yo creo que es mi favorita de todas las que hemos probado el día de hoy me encantó el sabor es demasiado ligero y tiene un toque de pescado pero no no sé amigos sigo con la duda vamos a ver la opinión de las demás para ver a qué sabe pues todos estuvimos de acuerdo en que sabe como a pescado esta ramen y bueno estos son los ingredientes este es chile morrón amigos me supo demasiado a chile morrón y lo demás son como acelgas o espinacas amigos no lo sé exactamente pero estuvo muy rica muy rica ya casi acabamos esta degustación de ramen y ahora vamos a probar esta que no sé esta definitivamente no sé a qué pueda saber no tengo ni la menor idea chicos no sé me suena como sabor a papa no sé no sé exactamente pero pues vamos a abrirla y vamos a ver miren aquí trae como pueden ver el condimento se ve que es líquido así que pues vamos a abrirla no sé exactamente cuál sea el sabor realmente siento que me va a sorprender lo que sí podemos ver es que tiene elote chicha de zanahoria y esto que no sé exactamente qué es no sé si es papa esta ramen tiene olor a mantequilla y por eso me he recordado a las palomitas por eso digo que esta ramen es de palomita pero no tengo idea amigos vamos a probarla porque uuuh vaya se ve rica y ah es que huele a mantequilla es de palomita amigos este ramen es de palomita para mí ya lo dije vamos a probarlo mantequilla definitivamente sabe a mantequilla es la primera vez que pruebo un ramen sabor a mantequilla amigos es la primera vez esto no sé exactamente qué sea pero vamos a probarlo es papa ya es papa esto sabe a papa está muy rico chicos me gustó bastante bastante como les dije esto es papa y bueno aquí está su zanahoria y esto creo que es col yo creo que es col pero bueno ramen de palomita de mantequilla está muy delicioso chicos ya casi acabamos y nos quedan dos sopas exactamente esta es de hello kitty y esta creo yo es de tofu miren parece yo creo que sí es de tofu no sé con cuál comenzar amigos a ver en estos momentos chicos ponganme en los comentarios cuál me como primero ¿listos? ¿ya me la pusieron? ok solo porque ustedes me lo pidieron en los comentarios me comré esta si dijeron esta y al final chicos decidimos hacer las dos al mismo tiempo así que vamos a probar ambas y bueno no sé a qué sepan exactamente pero a esta se le tienen que quitar el caldito primero así que lo que pruebo esta se le quitará el caldito a esta vamos a probar primero esta como pueden ver así está se ve que aquí trae como carne ¿no? no sé que sea como una papa no es carne es como una chips creo que es como hongo una zeta ¿no? no lo sé vamos a probarla el sabor es muy fuerte pero sí está muy rico creo que sí sabe a tofu creo que sí amigos vamos a probar esto me imagino que es tofu no sé a ver parece tofu pero no sé amigos creo que no lo es no sé sabe como estas cositas saben como a cerdo sabe como a cerdo esto tiene ese sabor pero está muy deliciosa me gustó mucho y bueno amigos así es como hemos llegado al final de este video realmente espero que les haya gustado se les haya antojado todo lo que probamos la verdad estuvo riquísimo por cierto quiero agradecer mucho a Zenpop Japan por haberme mandado esta suculenta cajita pero eso no es todo chicos porque ustedes también pueden ganar una de estas cajas y las bases para el concurso y ganarse una cajita como esta son las siguientes simplemente tienen que ir al link que les dejo en la descripción donde estará el instagram de Zenpop Japan obviamente los tienen que seguir y comentar la última foto de su perfil obviamente dentro de los comentarios ellos elegirán al ganador y también si ustedes en este momento quieren pedir una cajita de estas hasta su casa pueden utilizar mi código de descuento del pato y Zenpop Japan les hará un descuento de 5 dólares y pues nada chicos muchísimas gracias por ver este video recuerden que yo soy Pato ustedes son suculentos y nos vemos en el próximo video cuac chao chau 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 ¡Gracias!